Yo sé cómo llegué a ti, a mí, conmé, tú a mí. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Arena linda que coloque desde el boca, vida deliciosa. Pasando la boca, pero que foca. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca. Arena linda que coloque desde el boca, vida deliciosa. Pasando la nota, pero que foca. Arena linda que coloque desde el boca, vida deliciosa. El piso de la vuelta La vuelta Ya se va a hacer una vuelta Y mis sentidos van a empezar No sé cómo llegué a ti ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.